Ok, gracias. Ahí estamos listos. Hugo, Enrique Sánchez, buen día. ¿Pudieras presentarte antes que nada, por favor? Hola Ricardo, buen día a ti y a todos los, al auditorio. Bueno, soy abogado, soy maestro en Administración Pública y maestro en Derecho y actualmente soy abogado postulante. Perfecto, bueno, Hugo, nos interesa mucho platicar contigo de un tema que se ha vuelto polémico aquí en Baja California en particular ante la crisis del COVID y las necesidades que existen para la prestación de ciertos servicios, la situación económica de muchos negocios, lo que involucra a las plataformas digitales y los permisos para que puedan realizar actividades ya sea de traslado de personas o de traslado de productos. Hay una polémica ahorita ahí en ese tema, si no me equivoco, ¿no? Sí, fíjate que el día 20 de junio sale publicado en el periódico oficial pues la criminalización de este tipo de oficio que se lleva a cabo, ¿no? Prácticamente están criminalizando a todos los choferes, personas que se dedican al oficio de manejar a través de plataformas digitales o a través de redes sociales como son Facebook, WhatsApp y pues prácticamente los pone en una situación muy difícil porque ya es considerado un delito a partir del día 21 de junio si no cuentas con el permiso o la autorización expedida por el Instituto de Movilización del Estado. Es estatal. Así es. Anteriormente creo que había unos decretos por ahí, ¿no? El 338 o algunos, en algunas también partes del Código Penal, donde se eximía a las plataformas digitales, ¿no? Había hecho una línea que decía, esto no incluye a plataformas digitales. ¿Ese se quitó? Esa parte se quitó. Obviamente, como tú bien dices, había esa excepción a las plataformas digitales. Se quita para de alguna forma pues abarcar a lo que son también las plataformas digitales y pues quedan desprotegidos todas estas personas que se dedican también a través del Uber o de Didi, o sea, esta reforma pues es con el fin de amedrentar de alguna forma a las personas que no cuentan con el permiso o la concesión expedida por el Instituto. Recuerdo cuando entró la polémica de Uber, por ejemplo, que Uber se defendían los choferes o se organizaban de manera independiente pequeños grupos de choferes Uber y que mencionaban que ellos tenían todos los permisos, ¿no? Los permisos de hacienda incluso a nivel federal para la operación de Uber y decían, bueno, ¿por qué si tenemos los permisos de hacienda en el Estado no nos, o nos están queriendo rechazar un permiso que ya tenemos, ¿no? No, no sería el mismo caso. Mira, yo creo que es, desde luego que se tiene que regularizar, yo creo que es conveniente regularizar esta actividad. Sin embargo, llega el extremo jurídico a una aberración jurídica de querer criminalizar una infracción administrativa, por así decirlo, porque el no contar con un permiso o una licencia, pues es una infracción administrativa. No puedes retomarla a través de una sanción penal, vaya, porque incluso se viola un principio muy elemental del derecho penal que es el de principio de intervención mínima. ¿Qué establece este principio? Pues que prácticamente no todas las conductas pueden ser reguladas por el... Por el código penal. No todo por el código penal. Espera en no contar con la conciencia de permiso, pero no a tal extremo de considerarlo ya incluso un delito. Este, aparte, el día domingo considera un delito. No ha sido ni siquiera publicado un reglamento que va a llevar a cabo estas concesiones o permisos. Ni siquiera, tengo entendido que ni siquiera se está llevando a cabo la operación o la función por parte de este Instituto de Movilidad. Este, por tanto, pues, incurren en tal aberración de aplicar una ley inmediatamente después a su publicación. Es decir, ni siquiera hubo un periodo de gracia a los choferes, a las personas que se dedican a este oficio para decir, bueno, regularízate. O sea, hay un periodo de gracia en lo que se conoce en el derecho como vacatio legis. Es un periodo de prórroga para decir, bueno, regularízate de tal forma que obtengas los permisos y las concesiones. Y, bueno, ya quien no se regulariza, bueno, pues, ya incurre. No, ni siquiera se lleva a cabo esto, ¿no? O sea, es una aberración jurídica totalmente. Ok. Entonces, estamos hablando de que sí, obviamente cualquier modificación a una ley tiene implicaciones, ¿no? De efectos y requiere en las organizaciones, pues, que contemplen ese cambio, incluso en sus presupuestos y sus estrategias de operación. Y, por otro, entonces, ¿consideras que es excesivo el querer meter a la cárcel a alguien, nada más porque no trae una licencia? ¿Se estarían extralimitando? ¿O sí está dentro de sus facultades poner sanciones tan estrictas por parte del legislativo? Es inconstitucional, como te menciono, incluso, pues, yo les recomendaría a todas las personas que se dedican a este oficio que busquen el amparo de la justicia federal. Tienen 30 días hábiles una vez que sale publicada esta reforma para poder solicitar el amparo. Es inconstitucional, es ilegal, de alguna forma, este tipo de tipificación. Pero, vaya, pues, es algo, una aberración que ya nos están acostumbrando continuamente el Congreso, ¿no? O sea, es una tras otra, yo creo. Una tras otra. ¿De dónde viene esto o cuál es tu lectura del por qué los diputados decidieron tomar una decisión de esa magnitud, digamos, que afecte a los del transporte de medios, plataformas digitales? Mira, yo creo que es una medida recaudatoria. Desde mayo, si no mal recuerdo, el 15 de mayo ya había salido publicada en la ley de ingresos la reforma del artículo 11. Y prácticamente es recaudatorio, o sea, es con el fin de... ¿Con base en el miedo? Pues sí, con base también en el miedo, vaya, en la amedrentación que hacen por parte de la autoridad, del Ejecutivo sobre todo, a estas personas que se dedican, ¿no? O sea, prácticamente es decir, bueno, pues, no cumples, te meto a la cárcel, ¿no? O sea, es una amedrentación que hay por parte del Ejecutivo también. Ok, es como si alguien no tiene algún tipo de permiso o andas con tu licencia vencida y vas a la cárcel, ¿no? Sí, claro, pero es una interacción administrativa, no puede irse a tal extremo de ser considerado un delito. Ok, entonces, ¿tú crees que procedería un amparo para que se protegieran estas plataformas? No sé si ya lo estarán haciendo o si sabes de alguna acción que estén tomando. Sí, mira, de hecho, bueno, en lo personal te comento, ya estamos trabajando en amparar a un grupo de personas que se dedican a este oficio. Obviamente, pues, estamos dando el aviso para que se una el mayor grupo posible, para que sea un amparo colectivo. Este, y desde luego, pues, que tomen en cuenta que ya a partir del domingo, pues, es delito, ¿no? O sea, independientemente que no hayan salido las reglas de operación o los reglamentos, pues, ya una autoridad puede detener a un chofer y si no cuenta con el permiso, pues, ya prácticamente está incurriendo en un delito, ¿no? O sea, es una aberración porque el Código Penal no está supeditado en ningún reglamento y ninguna ley, ¿no? O sea, el Código Penal es autónomo. Entonces, este, yo sí hago el llamado a toda la comunidad, este, de estas plataformas digitales que se, que se amparen. Yo creo que es el momento oportuno, este, para hacerlo porque obviamente, pues, está en peligro tanto su, su libertad como su patrimonio. Ok. Desde el punto de vista profesional, como abogado, ¿consideras que las formas en las que están tomando estas medidas los diputados son inadecuadas? Es decir, mencionaste que ya hay entrecedentes, ¿no? Pues, lo vimos, por ejemplo, con la famosa ley Bonilla, ¿no? Que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte y se declaró inconstitucional y una serie de adjetivos que sacaron ahí los magistrados. ¿Cuál es tu punto de vista como profesionista de la manera en que se están realizando este tipo de leyes? Pues, mira, es algo, es, son atropellos jurídicos. Yo creo que, desafortunadamente, tenemos un Congreso, una Cámara de Diputados, más bien, que no ve por el, por las personas, ¿no? Yo creo que están actuando de forma muy alevosa, están aprovechándose de su, de su puesto, de su cargo que se les confirió y que incluso, este, pues, de, de, de alguna forma tienen que representar a los ciudadanos, ¿verdad? Estamos viendo, pues, una serie de irregularidades y, de alguna forma, pues, tenemos que hacerles contrapeso, contrapeso a través de, de los distintos medios de defensa que hay para poder enfrentarnos ante este tipo de, de leyes que son en totalmente fuera de lugar, ¿no? Yo creo que, pues, hay que informar a los ciudadanos que las cosas no se están haciendo correctamente. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún detalle que se nos esté pasando en, en esta circunstancia. Es, ese, revertible, digamos, ¿no? El, el, el que se haya publicado esta ley, ¿se puede volver a plantear que dé marcha atrás o algo así? Mira, es, se pretende que a través, pues, de, de, de los medios de defensa, en este caso, el juicio de amparo, y, y, pues, sí, que se declara inconstitucional, ¿no? Porque es inconstitucional, de hecho. O sea, lo que sí es que tenemos que hacerlo valer. Eh, una vez más, te digo, tienen treinta días, a partir del desdomino, tienen treinta días hábiles para poder, este, interponer el juicio de amparo indirecto. Eh, y, pues, ahora sí que, que se va a solicitar la, la suspensión provisional del, 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 del acto. Y, que, 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 que lo, quien, quien, quien vaya a dirimir esta, esta controversia, pues, la declare inconstitucional, ¿no? Eh, pues, prácticamente invitarlos a que se unan a este movimiento. Ok. ¿Hay alguna manera de contactarlos, de comunicarse con ustedes? Eh, sí, mira, eh, bueno, les voy a dar mi teléfono, eh, les voy a dar mi personal, mi teléfono personal, porque ahorita no estamos yendo a la oficina. Es el seis, ocho, seis, dos treinta y, dos treinta y dos cincuenta noventa y cinco. Tengo la de Mexicali. Ok. ¿Y físicamente estoy en Mexicali? ¿O? Eh, físicamente estoy en Ensenada. Ok. En Ensenada. Pero aplica a cualquiera del, 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 del estado, ¿verdad? Me imagino. Sí, a cualquiera, a cualquier, este, persona que quiera unirse a este movimiento, pues, son bienvenidos y, y, pues, de cualquier municipio, ¿no? Son, 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 este, pueden adherir este amparo. Ok. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Hugo. No, gracias a ti, Ricardo. Vamos, esperemos que, que, a ver cómo se comportan el, el, las, la, las llamadas y qué tanto se, se involucran los, los que pertenecen a estos, a estos gremios de, de plataformas digitales, que no creo que sean pocos, ¿verdad? No, yo creo que es, no tengo un estimado como tal, pero yo considero que, si es un grupo numeroso, porque hay, hay muchas personas que se dedican, lo ven como una actividad, este, extra a su trabajo, ¿no? Entonces, tienen su trabajo, sabemos que las cosas están complicadas económicamente y, pues, buscan una, una fuente de ingreso extra, ¿no? Yo creo que, pues, es válido por alguna, de alguna forma y yo pienso que sí es, debe ser un grupo muy numeroso, este, no te sé decir cuántos, ¿verdad? Pero ahorita sí ya tenemos un grupo más o menos de, eh, 70 personas que, que están interesadas aquí en, al menos aquí en Ensenada, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, eh, Hugo, y estaremos pendientes posteriormente, ya una vez que se presenta el amparo, eh, que, 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 que pasos van más adelante, ¿no? Sí, claro que sí, te, les, les seguiremos informando cuál es el, cuál va a ser el procedimiento y cuáles van a ser las resoluciones para que, de alguna forma, pues, estén enterados. Hecho. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.